No sé cuántos os habéis dado cuenta, pero durante la alabanza lo que ha sobresalido y el protagonista de la alabanza esta mañana ha sido el amor, el inagotable amor del Señor. Y a mí me gustaría acabar esta serie que comencé hace unos meses, donde veíamos que necesitamos ser más fieles y veíamos diferentes aspectos en los que debemos de ser más fieles al Señor. Me gustaría terminar esta serie en esta mañana hablando de ser más fieles en el amor o ser más fieles amando. Porque creo que esto es justamente lo que protagoniza el mensaje de la Biblia. El protagonista principal de la palabra de Dios es el amor. El amor que Dios siente hacia todos nosotros, sus criaturas, y también el amor que nos debemos los unos a los otros y que le debemos a Dios. Por eso me ha parecido tan hermosa y tan apropiada la alabanza de esta mañana para introducirnos en el tema. Y la verdad es que yo quiero felicitar, aprovechar la ocasión para felicitar una vez más a todo el grupo de alabanza que se están esforzando. Ellos duplican culto todos los domingos y están ahí y de verdad que lo hacen dirigidos e inspirados por el Señor. Y eso pues hay que agradecerlo. Como decíamos, una de las cosas en las que debemos de ser fieles es en el amor. En el amar a Dios y en el amarnos los unos a nosotros. Este es el mensaje principal de la palabra de Dios. La palabra de Dios, este libro que está compuesto de 66 tomos, que todos decimos que lo creemos de tapa a tapa, pero que muchas veces, por mucho que lo creemos de tapa a tapa, pocos lo hemos leído de tapa a tapa. La verdad es que el mensaje principal es el amor. De hecho, Jesús resumió el mensaje de estos 66 tomos diciendo que amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos, eso es cumplir la ley y los profetas. El amor es el mensaje sobresaliente. De hecho, el apóstol Pablo, en primera de Corintios 13, este es el capítulo que habla sobre el amor por excelencia, en este capítulo Pablo empieza diciendo que podemos hacer lo que queramos. Podemos lograr todos los éxitos que nos imaginemos y más. Podemos mover las montañas de un lado a otro, pero si no tenemos fe, de nada nos sirve. Muchas veces priorizamos el hacer, priorizamos nuestro trabajo, priorizamos nuestros estudios, priorizamos las cosas que tenemos que hacer por delante de las relaciones que tenemos que tener. Y la Biblia dice que por mucho que logremos, si no tenemos amor, eso de nada nos sirve. El tema principal, el protagonista absoluto de la palabra de Dios es el amor y por eso yo quiero terminar esta serie hablando de lo importante que es reforzar nuestro amor, nuestro amor hacia Dios y nuestro amor hacia el prójimo. Fijaros que Jeremías, capítulo 31, versículo 3, dice, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado y por eso te sigo con fidelidad. Con amor eterno nos ama el Señor y es por eso que él es fiel. Es por eso que él continúa dándonos segundas, terceras oportunidades, ofreciéndonos su ayuda, extendiéndonos su mano constantemente y fielmente. ¿Por qué? Porque nos ama y porque nos ama con ese amor eterno, ese amor perpetuo, ese amor permanente. Y de la misma manera, si nosotros amamos, si amamos a Dios de verdad, le seremos fieles. Si nos amamos los unos a los otros, nos seremos fieles. De hecho, Juan dice, y este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, y fijaros, que dice que os améis con el amor con el cual yo os he amado. Fíjate que nos llama a amarnos los unos a los otros, con el amor con el cual fuimos amados, que es un amor eterno. El amor de Dios no es el amor sentimental con el que nosotros muchas veces amamos. Ese amor sentimental que dura lo que dura la pasión, que se desgasta, que se acaba, que tiene fecha de caducidad. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es eterno, es permanente. Y con ese amor debemos de amar al Señor y nos debemos de amar los unos a los otros. Y ser fieles a este amor es una de nuestras grandes responsabilidades y de nuestras grandes prioridades. Y de eso me gustaría hablar hoy para terminar esta serie. Y fijaros, este texto que aparece en este capítulo de Primera de Corintios, que como decíamos, es el capítulo del amor por excelencia. Dice este texto, el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Este amor nunca se extingue, este amor nunca deja de ser. Si queremos amar con este amor eterno, con este amor permanente, con este amor que no se extingue, tenemos que reflexionar en las características de este amor y es lo que quiero que veamos. En primer lugar, el amor siempre disculpa. El amor siempre está dispuesto a perdonar. Nosotros amamos a personas imperfectas, personas que se equivocan, personas que hierran. Por muy bien que escojas, aquellos que aún estáis en la etapa de escoger, por muy bien que escojas, por muy bien que afines el tiro, siempre, 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 siempre terminarás amando a personas imperfectas. Y todas nuestras relaciones son o terminarán siendo relaciones imperfectas, en las que el otro cometerá errores, en las que yo cometeré errores. Y para que el amor permanezca, prevalezca, necesitamos estar dispuestos a perdonarnos los unos a los otros. Por muy bien que escojas, por mucho que afines, por mucho que escojas al príncipe azul, tarde o temprano se convertirá en sapo, no te preocupes. Alguien dijo que el amor era ciego, pero es ciego solo temporalmente. El amor es ciego, pero el matrimonio es colirio, no te preocupes. Durante el noviazgo, ella, él, es perfecto, pero empieza a convivir. Y ya verás que hay errores, que hay fallos, que hay equivocaciones. Muchas, multitud y constantes, pero el amor, todo, todo, todo lo disculpa, está dispuesto a disculpar y a perdonar una y otra vez. He comentado esta historia alguna vez. Dicen que un periodista del corazón descubrió que en un pueblecito pequeñito había un matrimonio que nunca habían discutido. Y entonces quiso escribir el artículo, el secreto del amor. Y se fue a este pueblo y localizó este matrimonio y empezó a hablar con el marido. Y le dijo, mire, me han dicho que ustedes nunca han discutido y quiero escribir sobre el secreto del amor. Así que cuénteme la historia, ¿cómo es que no han discutido? Y el marido dijo, mira, yo no sé si tenemos algún secreto, ¿no? Yo sé que el día que nos casamos nos fuimos de luna de miel a la montaña. Y a la montaña fuimos mi mujer, mi mula y yo. Y mientras subíamos la montaña, la mula resbaló. Y cuando resbaló, yo miré a la mula a los ojos y le dije, mula, uno. Continuamos subiendo y la mula volvió a resbalar. Yo saqué mi pistola, le pegué un tiro a la mula y la maté. Y mi mujer en ese momento gritó, pero, cariño, ¿qué hiciste? Yo la miré a los ojos y le dije, mujer, uno. Ahí se acabaron las discusiones. Yo creo que en ese matrimonio quizás no había discusiones, pero me parece que tampoco había demasiado amor. Porque el amor discute. El amor se equivoca o tolera las equivocaciones. Porque el secreto para el matrimonio no está en no discutir. El secreto para el matrimonio está en perdonarse. En perdonarse una y otra y otra y otra vez y las veces que hagan falta. El secreto para amar está en ser capaces de perdonar. Fijaros lo que dice en este texto Pablo, en Colosenses. Dice, de modo que os toleréis unos a otros y os perdonéis si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, perdonad también vosotros, por encima de todo, vestíos de amor. Fijaros que antes de hablarnos del amor, justamente lo que Pablo nos enseña es la necesidad de perdonar, como Cristo nos perdonó a nosotros. Porque no es posible amar sin estar dispuestos a perdonar. Piensa en esto. Dios es el ser, el único ser perfecto con el que nos podemos relacionar. Es el único. Él sí que es perfecto. Él es la persona más ideal que tú puedes escoger. Él no tiene ninguna falla. Él no tiene ningún defecto. Él nunca se equivoca. Pero aún así, Dios, para relacionarse con nosotros, tuvo que mediar la relación por medio del perdón. Dios, que es un ser perfecto para relacionarse con nosotros. Y para que nosotros podamos relacionarnos con Él, con ese ser perfecto. Pero, esa relación tiene que estar mediada por ese perdón infinito que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Y de la misma manera, para tener relaciones de amor los unos con los otros, tenemos que estar dispuestos a perdonarnos. Pero, ¿cuánto, David? Lo mismo que Dios nos perdonó a nosotros. Una y otra y otra vez. Por eso, cuando Pedro, generosamente, se le acerca al Señor, le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? ¿Hasta siete? ¿Le perdonaré hasta siete? Y Jesús le dice, no te digo hasta siete, Pedro, sino hasta setenta veces siete. Ilimitadamente, una y otra vez, debes de estar dispuesto a perdonar. Porque para amar, hay que estar dispuestos a perdonar una y otra y otra vez. Y no solamente a perdonar, sino también a disculpar. De hecho, la palabra que aparece en este texto es una palabra que se traduce como tapar, que en ocasiones se puede leer como perdón, pero que en esta tiene más que ver con proteger, con no airear, con no exhibir las faltas y las equivocaciones del otro. No sé si te has dado cuenta que cuando Dios perdona nuestros pecados, Él no guarda registro de ellos. Dice la palabra de Dios que Dios perdona todos nuestros pecados y nunca los vuelve a traer a su memoria. Dios perdona nuestros pecados y los sepulta debajo del mar. Y alguien decía que en esa zona del agua pone un cartel que dice prohibido pescar. Dios perdona nuestros pecados y no nos los vuelve a echar en cara. Dios no exhibe nuestras faltas. Dios no exhibe nuestros errores. Dios no anda contando y cuchicheando lo malos que somos o lo malos que fuimos. De la misma manera nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar y a disculpar los errores de los demás sin exhibirlos. Sin andar contándolos y llevándolos de aquí para allá. Necesitamos perdonar de verdad y disculpar a los hermanos de verdad y profundamente. Hay una ilustración que dice que el marido llegó a junta de un amigo y le dijo ayer llegué tarde a casa y mi mujer se puso histórica. Y el amigo le dijo, ¿cómo histórica? ¿Será histérica? Y dijo, no, no, se puso histórica. Me empezó a decir cuántas veces he llegado tarde a casa durante los últimos meses. Amar es renunciar a ponernos históricos. Amar es renunciar a llevar un registro de faltas de los demás. Amar es decidir no exhibir los pecados de los demás. De hecho Jesús dice en Mateo 18, 15, si tu hermano peca contra ti, vete tú solo a hablar con él. Vete tú solo y nadie más. Vete y resuélvelo discretamente. No tienes que andar pidiéndole a la iglesia que se ponga en oración por este problema. Tienes que ir tú. Y si no te escucha a ti, busca a dos personas de confianza. Poder ser discretas también y neutrales. Y ir a hablar con él. Pero no exhibáis el pecado del hermano. Porque el amor no exhibe, tapa, protege y disculpa. Y necesitamos entender esto. Que estamos llamados a amar y disculparnos los unos a los otros. Lo siguiente que dice el texto, voy a ir rápido. Es que el amor todo lo cree. El amor tiene fe en el otro. El amor confía en el otro y confía siempre. Sabes, el amor y la confianza van de la mano. No podemos amar y no dar nuestra confianza a nuestro ser amado. De hecho, Dalila no es un ejemplo de nada. Dalila, que tentó, hizo caer a Sansón, no es un ejemplo de nada. Pero ella tenía muy claro que amar significa confiar. Y ella le dijo a Sansón, ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Porque el amor y la confianza van de la mano. No podemos decir que amamos si no confiamos. Y yo sé que muchas veces a la gente que está más cerca de nosotros es a la gente que más o en la que más nos cuesta confiar. No sé si has pensado en esto. Pero la gente que más nos cuesta confiar son aquellos con los que convivimos. Son a veces familiares, son a veces amigos del entorno. Son personas cercanas. A veces estamos más dispuestos a confiar en gente ajena a la que no conocemos que a la gente que conocemos estrechamente. ¿Por qué? Pues porque a la gente que conocemos estrechamente conocemos de qué pie cojean. Conocemos sus debilidades. Conocemos sus fallas. Y entonces, pues esto nos lleva a desconfiar. Y como a la gente ajena, pues aún no les hemos descubierto ninguna falla, pues confiamos más en ellos. El dicho popular dice más vale bueno conocido que malo por conocer. Porque ese en el que confías que es ajeno también tendrá sus errores. Pero lo que nos pasa normalmente es que a la gente más cercana, a esa a la que decimos que amamos más, es a la gente a la que más o en la que más nos cuesta confiar. Y esto no es nada nuevo. Esto le pasó a Jesús. No sé si te has dado cuenta, pero los hermanos y la madre de Jesús no creían en él. No confiaban en él. De hecho, cuando Jesús llega a Nazaret, a su ciudad natal, y él empieza a enseñar, los que le escuchan se escandalizan de él y no le creen y no confían en él, porque dicen, pero este no es el carpintero, el que se crió entre nosotros, no están sus hermanos y sus hermanas entre nosotros, no es este uno de los que corrieron aquí, de los que jugaron aquí. Puede salir de aquí algo interesante y no confiaban en él. Pero además, fíjate lo que dice este texto, Marcos capítulo 6, versículos 5 al 6. En efecto, allí en Nazaret no pudo hacer ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos, y se quedó asombrado de la incredulidad de ellos. Fíjate, no confiaban en Jesús. Los suyos no confiaban en él. Y escucha esto. Cuando no confías en una persona, la limitas. Cuando no confías en una persona, limitas su potencial. Cuando no confías en una persona, impides que esa persona sea todo lo buena que puede llegar a ser. No confiaban en él y no pudo hacer todos los milagros que él quería hacer. Déjame decirte esto. Cuando no confías en alguien, lo limitas. Cuando no confías en alguien que está a tu lado, cuando no confías en ese ser querido, en esa persona cercana, cuando no confías en ella, la estás limitando. Le estás impidiendo desarrollar todo ese potencial que Dios puso en ella. Nosotros decimos, sí, sí, este hay que tenerlo bien atado en corto. No confíes mucho en él. Átalo en corto. Y al atarlo en corto, ahí lo tienes. Aprisionado, impidiéndole ser todo lo que podría llegar a ser. Impidiéndole desplegar todo ese potencial, toda esa alegría, toda esa creatividad que podría desplegar. Cuando no le das tu confianza, se la limitas. Por el contrario, cuando confiamos en el otro, lo estamos impulsando, lo estamos expandiendo, le estamos permitiendo desarrollarse. Hay tres tipos de personas. Los crédulos, que no tienen el menor sentido crítico, que creen cualquier cosa, que no se informan. Todo lo que se dice en las redes, después lo creen todo a pies juntillas, tienen una fe ciega. La Biblia nos enseña a juzgar todas las cosas, examinar las profecías. La Biblia no nos enseña a tener una fe ciega. Hay las personas crédulas, hay las personas cínicas, que no se creen nada, que no creen en nadie, que dudan de todo, que desconfían por sistema, aunque esa desconfianza o confianza no les aporte nada, ellos desconfían, ellos niegan por sistema, por defecto. Sabéis que ahora todo tiene, tiene por defecto algunas cláusulas. Bueno, por defecto tienen el desconciar, aunque eso no les reporte nada. Y hay las personas que creen y confían inteligentemente, que ofrecen el beneficio de la duda, que te escuchan y te dan un voto de confianza. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Cuánto podrías expandir, impulsar a esas personas que están cerca de ti y que aún les retienes tu confianza? ¿A qué personas de tu entorno cercano tienes que restaurarles tu confianza? El amor todo lo cree. El amor confía. Lo siguiente que dice el texto es que el amor tiene grandes expectativas acerca de la persona a la que ama. El amor todo lo espera. El amor no se queda anclado en el futuro. El amor no es derrotista, no dice, bueno, esto es lo que me ha tocado vivir y de aquí no saldremos, con esto me conformo, aquí no hay solución, este problema no hay quien lo arregle, mi matrimonio no hay quien lo arregle, esto es así y es lo que me ha tocado y me tengo que resignar. El amor tiene esperanza. El amor tiene grandes expectativas. El amor cree que hay soluciones. El amor cree que hay restauración. El amor cree que hay alternativas. El amor todo lo espera y tiene grandes expectativas acerca de su ser amado. Yo no sé si tú te has parado a pensar que nos solemos adaptar al nivel de la expectativa que tienen las personas cercanas acerca de nosotros. Hay muchos estudios acerca de esto. Se conocen como las profecías de autocumplimiento o el efecto Pygmalion. Esto se ha investigado mucho en el terreno académico a los estudiantes que se les trata como si fuesen, aunque no lo sean, como si fuesen superdotados, cuando sus profesores tienen la expectativa de que son buenos estudiantes, estos alumnos, que pueden ser del montón, exhiben grandes capacidades intelectuales. Por el contrario, cuando los profesores los tratan como alumnos del montón, aunque tengan grandes capacidades, tienden a exhibir bajas capacidades intelectuales. Está plagado de investigaciones acerca de esto. Incluso hay una película que os recomiendo, El milagro, Miracle, basada en hechos reales. Está ambientada en un discapacitado real, un hombre discapacitado en un poblado de Turquía, donde todos los vecinos lo trataban como discapacitado y no se relacionaba con nadie. Y es curiosísima, estamos en vacaciones, Miracle se titula. Pero llegó un profesor que creyó en él, que creyó que había esperanza para él. Y es un milagro lo que ocurrió con su vida. El amor tiene grandes expectativas. El amor nos trata con grandes expectativas. Yo no sé si tú te has parado a pensar que Dios no nos trata según nuestros fracasos, sino según el éxito que podemos alcanzar. Dios no nos trata de acuerdo a nuestras debilidades. Dios siempre nos trata de acuerdo a nuestro potencial, al potencial que podemos llegar a exhibir y a desplegar. De hecho, hay muchos casos en la Biblia, pero uno de ellos paradigmático es el caso de Abraham. Abraham era mayor, era anciano, ¿verdad? Y no había tenido hijos. Era un fracaso su vida. Estaba casado con una mujer estéril para más, Inri. Así que él vivía frustrado. Y Dios viene a su vida, lo llama y lo que le dice es, Abraham, te voy a cambiar el nombre, te voy a poner un nombre más apropiado a tu circunstancia. Y le podía haber puesto el nombre de Abraham el viejo, Abraham el anciano, Abraham al que se le pasó el arroz o el arroz pasado, porque ya era anciano y no había concebido. ¿Qué podía esperar de él? Abraham el estéril, le podía haber puesto un nombre de acuerdo a su circunstancia, pero fíjate que Dios le puso un nombre de acuerdo a la esperanza. Le dijo, tú te vas a llamar Abraham, que significa padre de multitudes. no le dijo viejo, no le dijo anciano, no le dijo estéril, no le dijo frustrado ni fracasado, le dijo padre de multitudes, le dijo macho alfa. Y mira lo que dice este texto. Abraham creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. ¿Sabes? Dios le dio esperanza, amó a Abraham y le puso un nombre que le recordaba la promesa que Dios le había dado. Dios es un Dios que nos ama y constantemente nos da esperanza. ¿Te has parado a pensar eso? La palabra de Dios es la forma en la que Dios nos trata y la palabra siempre nos trae esperanza. Así que tenemos que aprender amar a las personas y darles esperanza. Amar a las personas y no tratarlas de acuerdo a sus errores sino tratarlas de acuerdo a los aciertos que pueden alcanzar, que pueden lograr. Tenemos que aprender a tratar a la gente no de acuerdo a las debilidades, no de acuerdo a sus fracasos, sino de acuerdo a los éxitos que pueden alcanzar. ¿Sabes? Cuando un padre le dice a su hijo, porque muchos padres tienen buenas intenciones, pero le dicen a sus hijos tú eres un burro y así lo vas a ser toda tu vida porque con esto pretenden animarlos a estudiar, pues lo único que están haciendo es soltando una profecía de autocumplimiento, los están preparando para fracasar cuando una esposa, cuando un esposo le dicen a su marido, a su mujer, eres un desastre y así vas a ser toda la vida, pues sabes lo que están soltando, una profecía de autocumplimiento, eso no se va a arreglar cuando un profesor, cuando un pastor empieza a predicar sus mensajes regañando, insultando, vejando. lo único que están haciendo es soltar profecías de autocumplimiento y muchas veces eso lo disfrazamos de la cruda realidad, pues no señor, eso no es la cruda realidad, eso es la realidad incompleta, si quieres soltar la cruda realidad, complétala, te has fijado que Dios no oculta, las situaciones, Él dice, cuando pases por las aguas, vas a pasar por las aguas, cuando pases por el fuego, vas a pasar por el fuego, cuando pases por los ríos, vas a pasar por pruebas, por dificultades, pero no se queda ahí, Él dice, yo estaré contigo, esta es la realidad completa, la realidad completa siempre trae esperanza, siempre hay esperanza de parte de Dios y nosotros como hijos de Dios deberíamos de ser portadores de esperanza, hermanos, deberíamos de ser unas bocas llenas de esperanza, nosotros deberíamos de amar a la gente, abrazarla y llenarlas de esperanza, ¿por qué? porque para nosotros sabemos que la muerte no tiene la última palabra, ante la muerte nosotros tenemos esperanza, nosotros sabemos que todas las cosas, todas nuestras equivocaciones, nuestros errores, las equivocaciones de otros, los errores de otros, todo contribuye para el bien en nuestra vida, nosotros sabemos que Dios cumplirá su propósito en nuestra vida, por eso yo me subo a un avión y cuando todos tienen miedo, yo digo, yo aquí estoy seguro, si completé mi propósito, entonces Dios me lleva para arriba, pero si no, Él va a sostener en el aire este avión, nosotros deberíamos de estar llenos de esperanza y amar a las personas y llenarlas con esa esperanza que nos da el Señor. El amor todo lo espera y tiene grandes expectativas acerca de nuestras personas amadas, pero el amor actúa, dice el texto bíblico, el amor todo lo soporta, pero esta palabra soportar no es una palabra que transmite una idea pasiva, es una palabra que transmite una actitud combativa. Soportar, este término se utilizaba para definir la actitud de los soldados defendiendo su posición, los soldados defendiendo su posición luchaban, no adoptaban una actitud pasiva dejando que pase lo que tenga que pasar y yo voy a soportar, no nada de esto. Ellos actuaban, ellos luchaban, ellos peleaban, ellos no se daban por vencidos, ellos no rendían la posición, ellos no se bajaban del ring, ellos no tiraban la toalla, ellos luchaban, soportaban, el amor no se da por vencido, el amor lucha, el amor pelea, el amor no se baja del ring, el amor sigue esforzándose por amar aquel ser querido. Siempre digo que cuando un matrimonio se casa, no se casa solamente por amor, se casa para amar, no nos casamos por amor solamente, nos casamos para amar, para amar venga lo que venga, es por eso que en los votos decimos te amaré en la alegría y en la tristeza, porque el amor lucha, disfruta de las alegrías, pero lucha al lado del otro en las penas, te amaré en la salud y en la enfermedad, porque el amor disfruta de la salud, pero lucha por acompañar y por ayudar y por alentar en la enfermedad. Te amaré hasta que la muerte nos separe, porque el amor es fiel y no se da por vencido, el amor llega hasta el final, el amor no es pasivo, el amor es activo, el amor pelea por su ser querido, por hacerle el bien, por acompañarle, por asistirle, por alentarle, el amor se implica, el amor se entrega, el amor se da, este es el amor con el que Cristo nos amó a nosotros, él nos amó, dice la Biblia, hasta el final y muchas veces pensamos que ese amarnos hasta el final significa que soportó la cruz, que se dejó llevar a la cruz, no, no, no te equivoques, a Jesús no lo llevaron a la cruz, Jesús fue a la cruz, a Jesús no le quitaron la vida, él entregó su vida porque él tenía poder para ponerla y para volverla a tomar, ese es el amor de Dios, ese es el amor eterno, un amor que lucha, que no se da por vencido, que llega hasta el final, y yo sé que este amor a veces cuesta, yo sé que este amor a veces desgasta, yo sé que a veces a veces este amor incluso lo podemos llegar a abandonar, lo llegamos a dejar y nos instalamos en una actitud de inercia, que venga lo que venga, vamos a aguantar hasta que dure, ¿verdad? El amor no se da por vencido, el amor sigue luchando, se levanta y pelea una y otra y otra vez, a veces esto nos pasa en nuestro amor por Dios, llevamos tiempo peleando, peleando, peleando y ya estamos cansados y de repente entramos en una actitud donde lo que gobierna nuestra vida ya no es el amor sino la inercia y venimos y estamos de cuerpo presente pero de mente ausente y en lo profundo de nuestro ser sabemos que algo se ha desconectado que no somos los mismos de siempre que nuestro corazón no vibra igual ¿sabes? esto le pasó a la iglesia de Éfeso seguían muy activos muy participativos en la obra del Señor pero Jesús le dice a esta iglesia tengo contra ti algo tengo contra ti que has dejado tu primer amor y ahora le da tres pasos para recuperar ese amor escúchalos bien porque estos tres pasos los podemos dar para recuperar el amor por cualquier persona y para recuperar nuestro amor por Dios le dice recuerda de donde has caído para recuperar el amor por Dios para recuperar el amor por otra persona tenemos que recordar recordar como eran las cosas cuando todo iba bien recordar lo felices que éramos recordar lo mucho que nos gusta él lo mucho que nos gusta ella recordar lo mucho que nos gusta Dios recordar lo bueno que él es su misericordia recordar ese inmenso perdón que nos ofreció recuerda pues de donde has caído recuerda las virtudes de tu mujer las virtudes de tu marido recuerda lo que te atrajo a juntarte con él a juntarte con ella y ahora dice arrepiéntete pues el término es metanoia cambia tu forma de pensar cambia tu forma de pensar deja de desconfiar recupera tu confianza en él en ella recupera tu confianza en Dios recupera tu fe y sigue creyendo y vuelve a creer a creer que Dios puede sostenerte que Dios puede sustentarte que Dios puede cambiarte que Dios puede cambiar tus circunstancias vuelve a creer vuelve a confiar recupera la esperanza recupera la ilusión recupera la pasión recupera recupera el saber que Dios tiene planes de bien y de esperanza para darte un futuro dichoso dice el Señor recupera tu esperanza y vuelve a hacer las primeras cosas vuelve a hacer vuelve a dedicarte a Dios vuelve a tener tu tiempo íntimo con él vuelve a disfrutar de su presencia vuelve a sumergirte en la palabra vuelve a venir a la iglesia y a tener comunión vuelve a hacer las primeras cosas con ese ser con el que estás perdiendo el amor vuelve a hacer las primeras cosas vuelve a quedar con él vuelve a tratarle bien vuelve a pasear con él vuelve a tener tiempos de calidad con él vuelve a hacer las primeras cosas recupera el primer amor iglesia recupera el primer amor vamos a ponernos de pie y ahí donde estás cántale con todo tu corazón al Señor